Creer en la capacidad humana nos permite trascender de la diferencia hacia la diversidad. Eso bien lo sabe Sara Marulanda Calle, una joven de 24 años de edad con diagnóstico de discapacidad intelectual, quien desde hace 5 años es usuaria de los programas de la corporación Crear Unidos, entidad que desde hace 18 años ha brindado a más de 200 personas en condición de discapacidad mayor calidad de vida. Como cualquier joven, Sara siempre ha soñado con trabajar y recibir su propio dinero para ayudar a su familia y cumplir sus metas. Hace un mes ella fue contratada como auxiliar de la barra de café de Crear Unidos, un maravilloso lugar que hoy está abierto al público para que embigadeños y visitantes puedan venir acá a degustar sus deliciosos productos. Soy barista, hago los cappuccinos calientes y fríos y yo también horneo. Hace cuatro años estudio en la corporación, hace un mes estoy trabajando y me siento muy feliz trabajando acá. Como ella, varios de los usuarios atendidos por la corporación reciben formación en competencias y habilidades para alcanzar la inclusión laboral en igualdad de condiciones. Café Crear Unidos no es solo un espacio de inclusión laboral, es un espacio para vivir una experiencia inigualable con seres humanos maravillosos. Yo quiero darle un agradecimiento muy especial a la Administración Municipal en cabeza del alcalde Braulio Espinosa. Este sueño no sería posible sin el apoyo de la Administración. Además de su talento con el barismo, Sara nos demuestra que el perfil de las personas, sus habilidades y sus destrezas son aquellas características que nos permiten cumplir nuestros sueños y no nuestra condición física o mental. Ella es un ejemplo claro de optimismo, autonomía y empoderamiento y sobre todo ha demostrado que la discapacidad es la capacidad para ser feliz. Ellos, con todo el amor y cariño por su trabajo, entregan todos sus conocimientos para que nuestro territorio sea un lugar de mayor inclusión.